A partir de hoy, somos más pobres. Los impuestos y la inflación nos van a cascar a todos. Acá le cuento el porqué. Con tres golpes económicos arrancan los colombianos este mes de noviembre. El impuesto saludable empezó a regir y los productos altos en azúcar, sodio y grasas subirán hasta el 10% por el resto del año. El objetivo es disminuir el consumo y cuidar la salud. Pero ¿qué considerado los del gobierno? Cuando usted vaya a la tienda o panadería de su confianza, se va a dar cuenta del incremento. Por otro lado, el precio de la gasolina volverá a subir nuevamente hasta 400 pesos este mes. Esto lo anunció el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla. La gasolina requiere de todas tres ajustes y se van a hacer. Lo único que está pendiente es que el Ministerio de Transporte saque y haga público el decreto de compensación a los taxistas. Pero no tiene nada que ver. El ajuste y la gasolina se va a seguir así. Se acabaron las elecciones y todo vuelve a la normalidad. Para rematar, la inflación en nuestro país no cede y se mantiene en casi el 11%. Una situación complicada para millones de hogares colombianos que ven como su sueldo sigue siendo el mismo, pero cada vez alcanza para comprar menos. Sumándole que la tasa de interés fijada por el Banco de la República se mantiene en 11,25%. Ahora no solamente se piense a dos, sino tres veces para poderle pedir prestada, plata o banco. Es que el salario no es que alcance para mucho y nos siguen clavando impuestos. ¿Qué opinan ustedes?